No sé, hombre, el que ha estado cerca de ellos y ha vivido cosas junto a ellos, pues sí, y ha podido escribir porque eran amigos, pero yo tampoco me afiraría mucho de lo que dice un tercero de una amistad de dos personas, por mi experiencia. Tú me dices, ¿tú querías estar rozando montes los finales? Pues duele mucho el lomo y es muy duro, y muchos callos, y he llorado mucho con los callos hasta que la relliga se convirtió en el callo, y sin embargo recuerdo un recuerdo hermosísimo del campo. El campo es mi vida, no solo literariamente, la memoria, nos vamos a andar todos los días, y me quedo, los que ven conmigo lo saben, me quedo parado diciendo, Dios, qué belleza, ¿cómo es posible que no haya ni una sobrerina? Es duro, es muy duro, y se sirve, sobre todo como disciplina. Tú ves que nos están dando el sitio que merece un torero que tú vas a poder, y que tú estás representando, pues eso es muy duro. Eso es muy duro, porque luego cómo se lo aprende al torero, cómo le explica el porqué, si quedan fuera de un tercero, si quedan fuera de una feria, no, es muy complicado. Pero yo tengo la tranquilidad de que me he entregado al máximo, y lo más importante para mí, que el que lo tiene que reconocer y saber, lo sabe que es mi granidad. De hecho, después de lo confundido, nos seguimos juntos, y tenemos una relación incómoda con nosotros.